Está en el cielo ahora y en cuanto a mí concierne, ella tuvo el mejor ministerio milagroso que mis ojos hayan visto. Y ella dijo, puedo decirte el año, el mes, el día y la hora en que este ministerio milagroso vino a mí. Y mi invitado puede decirte el año, el mes, el día y la hora en que un gran manto de milagros vino sobre él y quiere enseñarte cómo caminar en los mismos milagros sobrenaturales. ¿Estás interesado? Estoy aquí con Guillermo Maldonado y, Guillermo, siempre has tenido milagros, pero algo nuevo sucede en ti. Pero, Di, quiero abrir tu apetito. Dime uno de los más recientes milagros creativos. Uno de los milagros más poderosos que he visto fue una mujer, ministraba en Holanda. Y al ministrar, el poder de Dios cayó. Y esta mujer corrió al altar y comenzó a gritar y decía, estoy llena, estoy llena. Dije, ¿a qué te refieres con eso? Ella dijo, hace 20 años me quitaron la matriz debido al cáncer. Y ella dijo, estaba vacía. Y el poder de Dios cayó en mí y siento que estoy llena. Y fue a ver al doctor. Esto está documentado. Volvió al doctor y él dijo, bueno, tienes una matriz nueva de una chica de 20 años. Una matriz nueva. Él solo... ¿Cómo vio el doctor esto sin volverse algo loco? Y él dijo, este fue Dios. Tuvo que reconocer que fue Dios porque él dijo, yo quité la matriz. Y ahora tienes una nueva matriz. Debo decirte, aunque Guillermo ha caminado en milagros probablemente tanto como ha sido un creyente, está en un punto diferente ahora. Y te dije cuando hablábamos por teléfono que cuando oí tu mensaje, oí algo diferente en tu voz. Había una suavidad, una ternura. Sí, eras suave antes, sí, eras tierno antes, pero no, algo pasó en ti. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que recibí el bautismo del amor. Los que nos ven dirán, ¿qué es eso? Nunca oí sobre eso. La Biblia habla de diferentes tipos de bautismos. Y una vez ministraba y lloraba al Señor, y entré en la presencia de Dios, y de pronto sentí como un líquido, como agua que caía en mi cabeza y sobre mi espalda. Y giré y miré hacia el techo y no vi nada. Y dije, ¿qué es esto? Siento algo líquido. Y el Señor dijo, es mi amor líquido. En ese momento caí al suelo, comencé a sollozar y llorar. Y la pregunta es, ¿qué pasa después? Y el día... No, 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 yo tengo que hacer la pregunta. Cuando esto sucede, cuando esto sucedía, tú lo llamas amor líquido. Sentiste, por ejemplo, he sentido esta clase de amor. Y cuando yo lo sentí, fue como pasar del calor al aire acondicionado. Era tangible. Sí. ¿Tú qué sentiste? Es la misma cosa. Sentí como agua cayendo, como aceite en mi cabeza. ¿Creíste que era una gotera en el techo? Sí, es lo que creí. Es lo que creí. Y volteé arriba y no vi nada. Y seguía sintiendo ese amor líquido. Y después, de pronto, lo supe, Sid. Supe que tenía la perspectiva de Dios hacia las personas. Y bien, ahora, dame un ejemplo de este amor líquido. Pero, ¿cómo reaccionas a las personas ahora que tal vez es diferente a antes? Bien, al momento. Muchas cosas pasan después de recibir el bautismo de amor. Es un amor sobrenatural, por cierto. Y al momento de recibir ese amor líquido, comencé a orar por ciertas personas. Y vi que no oré como antes. Era con tal compasión. Fui movido a hacer algo. Cuando veía a alguien enfermo, cuando veía a alguien oprimido, de pronto cambié mi perspectiva hacia la persona. Y segundo, Sid, ese momento, cuando recibí el amor líquido, sentí que morí al yo. Era como un desinterés que es estar vacío de ti mismo. Pasó en mí, en mi corazón. Y Dios me llenó completamente con su amor. Y ese fue el momento en el que dije que algo pasó conmigo. Dime, bueno, pude oírlo. Lo oí en tu voz absolutamente, sin saber nada de lo que me estás diciendo ahora. Dime de una persona hacia la que hayas sido movido. Y explícalo. Bien, verás, hubo una persona que una noche, por ejemplo, había muchas personas. Y el Señor dijo, te mostraré cómo el corazón se conecta. Cómo el corazón se conecta al estado de su vida. Y esta persona vino a mí. Cuarenta años. Cuarenta años fue sorda. Sorda. Realmente sorda. Y me acerqué a la persona. Ni siquiera hablé con la persona. Solo la abracé. Y la persona sanó completamente al momento. Y hay otra persona. Es más, fue hace dos semanas. Esta mujer, catorce años sorda. Sí. Completamente. Y el Señor dijo, solo abrázala porque tú, mi amor, está en ti. Y me acerqué a ella. Solo la amé. Y al momento Dios. ¡Bum! Dios abrió sus, abrió sus oídos. Y milagros como ese. Sabes, hay un ingrediente faltante. Y esa es una palabra llamada transformación. Sí, sí. Y este ingrediente faltante. Sí. Cuando volvamos, vamos a hablar de eso. Pero los verdaderos creyentes del Mesías tienen cierta experiencia con Dios. Y eso los catapulta a ser creyentes en el Mesías. Pero luego se estancan y son como un pueblo judío que caminó en el desierto por 40 años en círculos cuando estaban a una semana de la tierra prometida. Bueno, cuando volvamos, quiero que entiendas transformación. Transformado de gloria en gloria. La palabra transformación significa en tránsito de estar en la madurez de Jesucristo para ser como Jesucristo. Es el proceso que nos guía. Es un proceso que nos guía a ser como Cristo. Primero, hay que entender que la transformación es continua. Es instantánea, continua y progresiva. En otras palabras, al momento que dejas de transformarte, te estancas. Entras en sequía espiritual y te vuelves religioso. Ahí es donde ves a muchas personas. Las personas religiosas no creen en la transformación. Porque ya están estancadas. Y este es el gran problema con estar estática. Porque no solo te estancas y paras ahí, sino que vas hacia atrás. Regresas a viejos hábitos. Por eso la Biblia dice que debes transformarte. Sabes, oía un sabio decir una vez, si te sientas quieto, en realidad vas para atrás y no lo sabes. Eso es, eso es lo que puedo... Es engaño. Sí, engaño. Es lo que es. Eso es la religión. La religión es conformarte cuando dejas de transformarte. Te conformas a otra realidad, la cual es tu carne, que es mi carne. Pero hay algo con las personas que nos ven ahora. Hay personas que nos ven y están diciendo, necesito transformarme. Hay tres cosas que crean transformación. Número uno, insatisfacción y frustración espiritual. A veces te sientes frustrado. No quieres estar en ese lugar. Quieres un cambio. Vas a otro nivel. Quieres otra dimensión. Quieres entrar a otra dimensión. Número dos, hambre. Hay personas que nos ven y tienen hambre de Dios. Quieres más, pero no sabes cómo. Y número tres, esto es muy poderoso. Si has agotado todos los recursos y aún sigues en el mismo punto y no cambias, este es el tiempo de cambiar. Muy bien. Ha estado hablando de ti. ¿Por qué no lo dices? Ha estado hablando de mí. Di eso. Ahora, diles qué pueden hacer para ser transformados sobrenaturalmente en vez de ser estancados. Necesitan saber de qué van a ser transformados, porque la transformación es un paso para llegar a ser como Cristo. En otras palabras, para ser cambiado. Otra palabra para transformar es cambiar. En otras palabras, ser transformado, ser cambiado de gloria en gloria. Y esto es, es de lo que quiero hablar, porque debemos cambiar al ser creyentes. La pregunta es, la transformación es una vez, no lo es. Y a veces cuando los creyentes vienen a Cristo, ellos cambian dramáticamente, pero se estancan, no continúan cambiando, y por eso su corazón se endurece. Y el corazón se endurece por no creer. La causa de un corazón endurecido es la incredulidad, pecado y desobedecer la voz de Dios. Cuando Dios hace el, cuando hay pecado en el corazón, el pecado va a practicar. ¿Y alguien puede tener un corazón endurecido y aún así no darse cuenta? Sí, sí, porque es poco a poco. Y la pregunta es, ¿qué es un corazón endurecido? Claro. Es un corazón que no siente. Es un corazón que no siente, que no ve, que no percibe. Puedes estar en la presencia de Dios y ver a muchas personas recibirlo, menos tú. Y tú dices, bueno, ¿por qué esa persona no lo recibe? Porque no lo siente, no lo percibe y no lo recibe. Ellos no sienten a Dios. Cuando Guillermo habla sobre un corazón endurecido, no habla sobre un corazón físico. Él habla sobre el punto de descanso del Espíritu de Dios dentro de ti y como un sinónimo de... Porque el corazón y el Espíritu son lo mismo. ¿Ha estado hablándote a ti? ¿Hay sequedad cuando lees la Biblia? Tú ya no tienes ese mismo fuego, la misma emoción. Sí, vamos. Eso es de lo que nos habla. Y sí, es lo que te digo. Hay personas que tienen hambre de Dios. Hay personas que están estancadas porque cuando la revelación se detiene, es cuando dejas de transformarte. Y es importante porque se endurece el corazón. Y esto causa un corazón endurecido. Y número cuatro, soluciones para un corazón endurecido. Bueno, no puedes cambiar al corazón fuera de la presencia de Dios. Debes estar en la presencia de Dios. Y este es el paso que debemos dar para cambiar el corazón. Y sientes la necesidad de cambiar. Te sientes estancado. Has agotado todos tus recursos y sigues en el mismo punto. Es muy duro. Pastores, líderes, creyentes que luchan y dicen, estoy cansado de esto. Quiero cambiar. Y es la razón por la que enseño cómo cambiar paso a paso. Pero no puedes cambiar en lo natural. Porque la transformación es sobrenatural. No puedes transformarte solo por un pensamiento positivo. No puedes producir poder siendo positivo. Necesitas el poder. Necesitas la presencia de Dios para cambiar el corazón endurecido. Y conozco personas que se alejaron de Dios por sus corazones endurecidos. Y es engañoso porque es algo lento. Es muy, muy gradual. Recuerda, si estás en la esfera del cielo, solo hay un sentido. Adelante. Sí. Si estás sentado o quieto, estás engañado y vas para atrás, danos una clave. Una pista de cómo cambiar el corazón endurecido. Primero, a través de un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, con Dios, con su presencia, con su poder. ¿A qué me refiero? Cuando leemos las Escrituras, verás, todos los hombres en la Biblia que impactaron naciones, reinos, e incluso la naturaleza, tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. En otras palabras, lo opuesto. No ves en la Biblia un hombre que nunca tuvo un encuentro impactando algo. Si ves a esos hombres que tuvieron encuentros sobrenaturales, porque esos encuentros sobrenaturales deben ser continuos, deben ser seguidos. Porque en esos encuentros sobrenaturales el corazón es cambiado, es transformado. Esa es la razón del propósito de la transformación. Es el cambio del corazón. Es a través de lo sobrenatural. Número dos, a través del compañerismo, oración y comunión. En comunión es donde Dios se muestra solo ante ti. En comunión, esto cambia la vida. Y cuando vamos a Dios, pero las cosas hoy, las personas no oran, no buscan a Dios, no tienen comunión, ¿cómo vas a cambiar? Y número tres, a través de la revelación de la verdad. En otras palabras, la verdad no puede cambiar sin verdad. Y cuando esa verdad entra en el corazón, el corazón se vuelve suave. Y puedo decirte que muchas bendiciones... ¿Sabes qué me gustaría? Sí. Cuando volvamos, quiero que Guillermo ore por ti. Quiero que ore para que ese hielo, ese... ¿Cuál es el Señor de la vida? Bueno, hay una manera genuine... No, hay una manera formal. ¿Aależy remarcar? sollte arrasar a nadie. No, hay una manera Major. Porque apartación del corazón, el corazón se vuelve a pasar. Lo que va a pasar a la verdad, hija que no el corazón ya sea'S. Lo que va a pasar. He para pasar al calor. ¡Porque bueno, ya está bien! Es el cascarón. Es como un cascarón de huevo que está a tu alrededor. Será penetrado en el nombre de Jesús. No te vayas. Tal vez no te guste. Te descubrí. Rendirse. ¿Qué significa? Rendirse es un corazón que se rindió al Espíritu Santo. Rendirse a Dios. Ceder tus inseguridades. Ceder tus miedos. Ceder tu ser. Ya no creemos en rendirnos. ¿Sabes? En otras palabras, debemos ceder lo natural para recibir lo sobrenatural. Rendirse es un intercambio. En otras palabras, ¿sabes que la unción obra a través del intercambio? En otras palabras, nos rendimos a Dios y Dios libera lo que tiene para nosotros. Pero hoy, por desgracia, debido a los muchos mensajes, la hipergracia, el pensar positivamente, evangelio de autoayuda, exaltan al yo. No creen en negarse a uno mismo. ¿Qué hay de cuando la Biblia habla sobre presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo? ¿Qué hay de cuando la Biblia, Pablo dice, cada día muero? Un segundo. Nunca oigo que digan eso en las congregaciones. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué no hablan de eso? Porque exaltamos al yo. Y es la razón por la que no tenemos poder en la iglesia. El acceso al poder es a través de rendirte y negarse. En otras palabras, si queremos acceder al poder como Jesús lo hizo, Jesús fue al Jordán. Y el Jordán representa morir a ti. Pero la pregunta es, ¿a qué debía Jesús morir? No tenía un pecado. Jesús tuvo que negarse a ser Dios. Jesús murió al ser Dios. Es decir, tuvo que morir al ser Dios. Y hay muchas áreas en las que debemos morir también. Él demostró humildad sobrenatural. Y no pudo hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y no puedes hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando enseñaste esto con 250 personas, dime, ¿qué pasó? Bien, según la condición de tu corazón, es la condición de tu vida. Si quieres cambiar tu vida, estás cansado del rumbo de tu vida, debes cambiar tu corazón. Porque el corazón es el asiento de la presencia de Dios. Dios tiene dos tronos, uno en el cielo y otro en tu corazón. Y ahí se sienta la presencia de Dios. Y el estado de tu corazón determina el estado de tu vida. Y por esa razón debemos cambiar al corazón. Si estás cansado de tu vida, debes cambiar tu corazón. Y una vez ministraba y el Señor me dijo, solo quiero que veas, quiero mostrarte cómo la enfermedad, la opresión, los malestares se conectan con el corazón. Y dije, ¿cuántas personas están enfermas, oprimidas, depresivas, todo tipo de enfermedades? Acérquense al altar. Yo diría que tal vez 400 personas vinieron al altar. Y al momento que se rinden, inseguridades, falta de perdón y que perdonen, y traten con el corazón. En ese momento, si 250 personas, dije, ¿cuántas personas están enfermas? Y me dijeron que unas 250 personas fueron sanadas instantáneamente. Pero sabes, cuando leo el Nuevo Testamento, eso es normal de acuerdo con la Biblia, pero es anormal de acuerdo con la religión. Quiero que ores una oración sobrenatural ahora, para que todos sean normales, normal como lo define la Biblia. Sí, quiero orar por ti y quiero que estires tus manos. Primero debes rendirte. No puedes luchar con tu propia habilidad. Debes ceder tu corazón a Jesús. Debes perdonar, debes liberarlo. En ese momento Dios te sanará, te restaurará y liberará. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ahora, ¿dónde estás? En tu lugar, en tu hogar, en tu oficina. Padre, imparto la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que caiga en tu lugar, en tu oficina ahora, el poder de Dios. Padre, oro por un encuentro sobrenatural, por esas personas que están viendo, oro, Padre, que esas personas que están frustradas e insatisfechas y no saben qué hacer estancados, libera el poder y la presencia de Dios y que sus corazones cambien, que se transformen. Hay personas ahora sanando porque tú liberaste la falta de perdón, liberaste el miedo, eres libre del miedo en tu mente. Sé tocado, sé activado en lo sobrenatural, sé transformado y aquellos con el corazón endurecido, ahora, la presencia de Dios cae en ti, está siendo cambiado a la gloria. La gloria de Dios, de gloria en gloria, recibe ahora. Amén y amén. Y al estar Guillermo orando, oí que alguien obtuvo una nueva cadera y alguien con artritis en los dedos se fue. No hay más dolor, pero quiero que experimentes tener intimidad con Dios. Y ahora comencemos, cubramos este punto. El Mesías murió por ti. El Mesías pagó el precio por tus pecados. El Mesías resucitó de la muerte. El Mesías quiere vivir dentro de ti. Di esta oración conmigo, en voz alta, y siéntela con toda tu capacidad. Querido Dios, soy pecador en contra tuya y solo contra ti. He pecado y lo siento tanto. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Estoy limpio. Estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Le pido al Señor Jesús. Le pido al Señor Jesús. Que entre en mí. Que entre en mí. Que tome mi vida. Tome mi vida. Te hago Señor de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Amén. Amén. Eso significa así sea. Y la Biblia dice que si lo confiesas con la boca y lo crees en tu corazón, tú vas a ser un hijo del Dios vivo. Mantén la frente en alto. Eres un hijo del Dios vivo. Gracias, Jesús. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Serás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1.